Hola compañeros, para que vamos practicando y vamos haciendo el ejercicio, aquí les dejo la dirección de la explicación de la renta de atribuidad por una eminencia del señor Luis Catileff, que es un muy gran tributario conocido de mi grande jefe, don Mario Pequipan, es una eminencia y es muy drástica la presentación. Les voy a dejar aquí la presentación. Bueno, cuídense y estudien, pues que vamos a empezar con el ejercicio. Ellos vean las clases y vamos viendo los ejercicios. Yo me dedico a hacer lo que es la parte operativa. Gracias, muy bien, chau.